Vamos a usar lo que son clases, vamos a usar muchas funciones de lo que actualmente tiene PHP, o sea que son bastantes y sobre todo también vamos a utilizar en todo momento lo que es la programación orientada a objetos ¿Alguno ya ha practicado ese tipo de programación? ¿Sí? ¿Oye, en qué lenguaje compañero? Es el Sharp Sí, Sharp. ¿Cuál es? Ya viene nativo, ¿no? Prácticamente. ¿Alguien más? ¿Sí más? Sí, muy bien. ¿Desarrollan ustedes? ¿Son programadores? Bien, muy bien. Entonces, prácticamente, miren, vamos a usar todo un conjunto de tecnologías prácticamente. Vamos a usar lo que es PHP, principalmente lo que es la programación orientada a objetos y como un extra va a ser lo que es HTML, obras de estilo, JavaScript, para que todo esto, agrupado, formemos un solo complemento, por así decirlo, ¿no? Hacer software no es fácil, no es fácil si nosotros no tenemos una metodología muy puntual, ¿sí? Si nosotros estamos acostumbrados a escribir código espagueti, o sea, prácticamente, pues, nos va a costar muchísimo trabajo encaminarnos a lo que es la programación en patrones de diseño, ¿no? En este caso, va a ser MBC. Como dice, la presentación prácticamente dice, diseñar software orientado a objetos es difícil. Pero, sobre todo, es más difícil si nuestro algoritmo, nuestra funcionalidad del sistema, por así decirlo, no está pensada para un futuro, para que éste pueda ser reprogramado, pues, mucho más. Diseñar para el cambio, como les mencionaba hace un momento, o sea, prácticamente tenemos que tener esa visión, esa idea, de que si nosotros hoy implementamos un algoritmo, mañana, éste debe de mejorar, ¿sí? Con los mínimos cambios, e implementarlo de una manera más eficaz. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es el algoritmo para...? Bueno, ¿conocen alguno? ¿Nadie? Amigo... ¿No sabe alguno para recorrer el grafo? ¿Sí? Por ejemplo, también podemos usar el del factorial, que es recursivo. O sea, también podemos implementarlo de esa manera, pero podemos encontrar posteriormente mejores métodos para hacerlo. Muy bien, ejemplo de lo que es el patrón de diseño. Literalmente, tenemos al usuario sentado frente a la computadora. El usuario hace su petición al controlador. ¿El controlador qué es? El controlador prácticamente se va a encargar de las operaciones, de la iteración entre el controlador, el modelo y la vista. ¿Sí? Va a ser el que se va a encargar en establecer la comunicación entre estos dos. Posteriormente, el controlador, digamos, llama al modelo. El modelo es el encargado de extraer la información, de hacer lo que es la minería de datos, por así decirlo. Va a consultar lo que es la base de datos, va a manipular esa base de datos, va... Y esa información nos la va a regresar por medio del controlador. Posteriormente, el controlador le va a devolver esa información a la vista. Y gracias a la vista, la va a hacer humanamente elegible para nosotros. Y ahí nosotros podemos plantearla en una tabla, en un campo de texto, etc. Y posteriormente, bueno, el usuario ya hace toda esa interacción, pero toda esa interacción está atrás de ellos. Bueno, el programa... Como ya les mencionaba en un principio, ahorita no voy a hablar prácticamente de ningún framework, sino que estoy hablando de cómo construir el método. ¿Sí? Si se ve, bueno, se ve algo borroso, prácticamente tenemos una estructura de directorios. Esta estructura es muy importante porque, como les mencionaba, si nosotros ya empezamos el programa y generamos código espagueti, entonces vamos a tener módulos dejados por acá, módulos dejados por allá, y al final de cuentas, cuando otro programador llegue y quiera hacer correcciones al código, o depurarlo, o hacer nuevas mejoras, se va a quedar desde el momento. Esto como que sí sirve, pero como que, dices, mejor hago otra cosa, ¿no? Desde cero. Y ha pasado. ¿No? Bien. La estructura aquí como tal, digamos, estamos dentro de un proyecto, o sea, ya que por así decirlo, hay una carpeta principal. Se llama App. Que ahí, literalmente, es donde se va a colocar todo lo que es la aplicación, todas las funcionalidades, vista, controladores, modelo. Como ya habíamos visto, Ah, y Ascents. Es homólogo, puede ser cualquier nombre, ¿no? Ascents contiene lo que son hojas de estilo, imágenes y JavaScript. Es un directorio en el cual se va a encapsular toda esa información, mantener todos esos datos, para que no anden regalos. ¿No? Mantener una estructura y un orden. Posteriormente, las clases. Ahí las clases se van a almacenar todo lo que es la regla de negocio, o sea, el controlador, perdón, el modelo. El modelo de nuestro patrón de diseño. Posteriormente, en clases, vamos a mencionar lo que yo ya le llamo el núcleo del framework, de nuestro mini framework. Que van a ser funciones de conexión a base de datos, van a ser conexiones de carga de archivos, entre otras. Prácticamente, nosotros podemos generar funciones, que podemos seguir utilizando en todos nuestros proyectos, pero siempre nos van a ser funcionales en una u otra ocasión. Por ejemplo, para crear un formulario, para hacer scaffolding. ¿Alguien sabe qué es scaffolding? Literalmente, código que escribe código. ¿No? Podemos hacer que nuestro propio código escriba sus propios métodos. Ya es otro tipo de diseño, pero básicamente es muy funcional a la hora de estar escribiendo. Nos ahorramos mucho tiempo. Posteriormente, tenemos lo que son controles. Ya les mencionaba, son todas las clases que nosotros vamos a implementar para interactuar entre el modelo y la vista. Y posteriormente, vistas. En vistas, o views, tenemos ya varias carpetas que pueden ser, por ejemplo, ahí tienen el ejemplo de blog, promos, widgets. En fin. Todos esos módulos los podemos llamar por medio del controlador para representar una sola vista. O sea, cada uno de estos tiene fragmentos de código, ya sea HTML, JavaScript y PHP. Pero su funcionalidad es mostrarnos ya una interfaz gráfica. Que en este caso sería la salida HTML pura para el navegador. La estructura del código empezamos con lo que es app.php. Antes de que yo continúe, les comento, este proyecto como tal, todo este código, se les va a compartir, bueno, ya está dentro de GitHub. Ahí lo pueden descargar. Está que es completamente funcional. Todo ese diseño viene ahí, todas las funcionalidades vienen ahí para que lo puedan extraer y deshacer y ver cómo funciona. Bueno, les comento. Prácticamente necesitamos hacer unas breves configuraciones. O sea, definir nosotros mismos nuestras propias reglas para colocar nuestra base de datos para acceder a ciertos directores como tenemos acá. si habían visto en un momento dado, teníamos la carpeta app dentro de app assets, etc. Controles, view y en fin. Entonces, definimos todo esto para que en determinado momento ya no tengamos que hacer referencias a un incluo de todos. No simplemente accedemos a un medio de funciones implementadas y ¡voilá! Se hace la muerte. Bien. Tenemos nuestro principal controlador. Como todos sabemos, cada vez que nosotros ingresamos por default, se abre nuestro archivo index.php o .html en cada proyecto web. En este caso, aquí tenemos que primero cargamos lo que es app donde vienen todas las configuraciones. Cargamos previamente todo eso. Posteriormente, hacemos las definiciones, por ejemplo, de cuál va a ser nuestro primer controlador que se va a ejecutar. Digamos, en los demás frameworks, por ejemplo, en Codeigniter existen lo que son las routers. Routers. Que vamos definiendo qué controlador se va a ejecutar primero, qué método se va a ejecutar y posteriormente así con todos los demás. Posteriormente, vamos a definir el método. El método es, digamos, la función o la implementación que vamos a iniciar en un instante. Por defecto, siempre va a ser, bueno, en este caso, si la declaramos ahí, siempre va a ser index. Nosotros llegamos y vemos el controlador y, literalmente, lo primero que va a hacer es llamar a index. Y, bueno, posteriormente, vamos a hacer uso de lo que son las URLs amigables. Las URLs amigables prácticamente son parámetros dentro de lo que es el navegador web en la área de dirección de la cual vamos a nosotros a tomar esos datos e interactuar con ellos. Bueno, y ya todo esto, todo esto, este código es la implementación. Comprobamos si existe nuestro controlador, comprobamos si existe nuestra clase, etc. Toda esta parte. Incluso también nosotros le podemos pasar los parámetros. Ahorita lo voy a explicar más adelante a cada una de nuestras funciones. Muy bien, ¿cómo funciona? Pues, como todos sabemos y ya les estaba comentando hace un momento, tenemos web.com blog entradas de HP. Es un blog que nos va a mostrar las entradas, o sea, todos los bots que hemos tenido sobre un tema en particular que es PHP. Ya tenemos en este caso nuestro controlador que es block controller, llama directamente al blog. ¿Sí se acuerdan a qué es la referencia esto? Implements controller. Muy bien, entonces ya me salto esa parte. Entonces, como les decía, en este caso tenemos nuestro controlador block, que viene siendo este. Y tendríamos un método que se llama entradas. En este caso, bueno, por cuestiones de tiempo ya no me dio mucho tiempo, por eso, vale la redundancia, pero literalmente entradas lo podemos sustituir por index y PHP sería uno de los parámetros a pasarle. Entonces, literalmente nosotros estaríamos accediendo a nuestro método block, perdón, a nuestro controlador block controller, ingresamos a index y le pasamos los parámetros, que sería un dato en específico, ¿no? En el caso de la URL. Y esta parte es el controlador que leemos de base de datos, nos conectamos a la base de datos y leemos todos los artículos y posteriormente se los pasamos a la vista. Si se dan cuenta, utilizamos ya lo que es el modelo que nos conectamos a la base de datos. Por medio del controlador accedimos al modelo para extraer los datos necesarios y posteriormente los mostramos sobre la vista. Y es lo que les mencionaba, o sea, prácticamente ya hace un momento nos dieron una muy buena explicación de lo que son las interfaces. Literalmente es el esqueleto de nuestra clase de implementar. Vistas. Anteriormente, bueno, cuando su servidor inició con esto de la programación, hacía unos pergaminos de código todos y unos solos. Entonces, si existía ¿qué les gusta? 10 páginas, entonces creaba 10 archivos PHP y en cada uno de ellos era una secuencia repetitiva. El header, el footer, el contenido, los widgets, en fin, todo eso se implementaba en un solo archivo y teníamos códigos para el crudo. O sea, con, si quieren, hasta con algóndigas, que hace, etcétera, todo. Una muy mala práctica. Con, perdón, con lo que es este patrón de diseño, pues entonces ya vamos a estructurando más nuestra forma de programar. O sea, podemos separar ya todo lo que es la regla de negocio en los modelos, las operaciones en los controladores y las vistas, obviamente también se pueden dividir. O sea, ¿qué es lo que comúnmente se repite en una página de HTML? Como les decía, el encabezado, la carga de documentos, lo que son hojas de estilo, JavaScript, ¿no? Por ejemplo, siempre va a ser el menú, a lo mejor en algunos casos, el menú siempre es el mismo para todo el proyecto. Entonces, eso lo podemos separar de toda esa estructura e irlo acomodando. Inclusive, hay ocasiones en que ponen barras de estado de Twitter, Facebook, etc. Entonces, los podemos quitar directamente de ahí e implementarlo como un plus. Aquí lo quiero, aquí no lo quiero y ya volvemos a escribir código de más. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Fue muy rápido. Bueno, pues, no sé si tengan dudas, les digo, este proyecto se los estoy compartiendo, va a estar en el repositorio. ¿Dudas? Bueno, ahí está mi página personal, mi Twitter. Yo tengo una pregunta de PHP, es decir, ¿existen las clases abstractas? Y si los iguales adipos, ¿existen las clases abstractas y una interfaz? Ah, sí. Bueno, una interfaz, básicamente, no la podemos estanciar, no podemos crear un objeto a partir de una interfaz, porque los métodos de la interfaz no tienen lo que es la lógica, o sea, ya habíamos el algoritmo a diseñar, a lo contrario de una clase abstracta. O sea, la clase abstracta sí contiene métodos, y los puedes tener públicos, privados, protegidos, etc., y en la interfaz no, todos deben ser públicos. Básicamente, nosotros nada más lo que hacemos es tomar la primera instancia y hacer referencia para construir código en base de ácido. O sea, tomás como si fuera como decían nuestro esqueleto. De todos nos, les voy a proporcionar también esto como método, con toda esa parte, o sea, lo que es una clase protegida, una clase privada, etc., en el repositorio conjunto en este proyecto. Hablando de el MVC, tú has hecho un que me nacionas en el MVC con Scratch, o sea, usar un framework, y si sí, ¿por qué no usar un framework y no hacer hablar? Ah, hace exactamente hace como dos semanas, o tres, estábamos desarrollando un sistema en un framework que es PHP, y la carga que generaba esa, digamos, esas consultas eran de dos megas, y con esta cosa que hice generaba una carga de 512, pero no estoy en contra de los frameworks, tampoco estoy tan a favor, simplemente es el hecho de, primero conocemos qué hace, y luego lo implementamos, como nosotros, bueno, nos vamos a subir un coche, si no se van a manejar, nos vamos a extraer en la primera esquina, entonces, primero conocemos qué hace, cómo funciona, y una vez que ya tenemos esas bases sólidas, entonces, ahora sí, ahora sí va la implementación sobre un framework que ya es mucho más justo, ya es mucho más potente, y tiene muchas más funcionalidades, pero este proyecto en sí es como para practicar y conocer a ciencia cierta cómo es que trabaja un framework, un framework ya, digamos, de fábrica, de una casa de desarrollo, tiene muchas metodologías, tiene funciones para implementar caché, bueno, tiene conexiones para base de datos, escafoya, pero un framework mucho mejor que este, obviamente, entonces, les digo, prácticamente esto es como para conocer cómo trabaja un framework, cuáles son los orígenes, cuál es el modelo con el cual se trabaja, ¿sí? Y ya una vez que conocemos esto, pues, vamos a hacer con Symfony. Una otra pregunta, una sugerencia. De una pregunta, por ejemplo, si yo soy un framework del lado del front-end como Angular, que ahí es, ¿cómo puedo concluir con un framework del lado del back-end, digamos, hay manera de sacarle provecho a ello? Ahí sí me agregaste un problema. No sabría responderte en este momento, pero si cuando tenemos contacto, investigamos y adelante, ¿no? Ahí sí me agregaste el problema. Yo he tenido mucha práctica en ese sentido, ¿no? Simplemente digo la implementación sobre lo que tenemos y la operación. Ya dentro de otro tipo de este tipo, mayor que están en el tema, ese tipo de mago, perdón. No lo disfruto, pero si me tengo responde, yo, no sacame. ¿Qué más? Pues bueno, es todo de mi parte. espero les haya agradado y muchas gracias por su atención. aplausos. 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 Aplausos.